¡Vamos con ese caucho blue! ¡Vamos con ese caucho! 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 ¡Vamos con esa caucho! ¡Vamos con esa caucho! Bueno, como he dicho, volvemos en unos minutos, nos da tiempo a subir, fómanos un cigarrito, o pediros otra caña, un chupito, lo que queráis, pero volver, quien queda lo mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, yeah, down home door Down home door Oh, not alone Down home door Down home door Down home door Oh, no, no Oh, no, no Down estoy bien Aquí está Bajo Bajo Gracias.